Te busqué en otra ciudad Hoy retomo mi hogar, a ser de nuevo tu dueño Y a mostrarte que mi amor, lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que espero Y hoy te vuelvo a enamorar, me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque que no te cueste Si fuiste mi amor una vez Llucerás para siempre Te han faltado en estos años, todos esos dulces besos Que nunca te pude dar, y que aún los llevo dentro Mi venganza es consinto, he vuelto a reconquistar este Si te vuelvo a besar, ni que ni vas a dejarme Y ruidos tu corazón, jurás que vas a darme Y pensar que alguna vez, me tuviste y me negaste Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que espero Y hoy te vuelvo a enamorar, me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque que no te cueste Si fuiste mía una vez Y tú lo serás, tú lo serás para siempre Y tú lo serás para siempre Y hasta me entrega tu vida Y hoy te vuelvo a enamorar, y hoy te vuelvo a enamorar Y hoy te vuelvo a enamorar, me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque que no te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal!